bienvenido a aprender inglés americano hoy les puede ser algo les voy a enseñar algo un poco diferente les voy a enseñar malas palabras en inglés mucha gente me van a decir porque no deberías decirlas son malas palabras les voy a decir algo hay una gran diferencia entre saberlas y usarlas enseñándoles las malas palabras no estoy recomendando recomendando que usan a que usan las palabras no pero si yo creo que deberían saberlos primero a lo van a escuchar en películas en canciones en series de televisión y también para darles un poco de contexto a una historia un cuantito corto sobre mí sobre mi vida yo crecí en california en un pueblito un poco norte de los ángeles que era la mayor parte latina y digamos 80 85 por ciento de la gente y la mayor parte era mexicana y las primeras palabras que yo aprendí aprendí en español eran chinga tu madre gringo de mierda no algo así y tú sabes los niños a veces son malos quieren lastimar la gente en ese momento yo tenía una idea que me estaban diciendo malas palabras por el tono de voz y por el actitud pero no no sabía no sabía lo que me estaba diciendo y años después nos hicimos amigos y me enseñaron mucho más de malas palabras pero igual en ese momento me me hubiera ayudado mucho saber lo que me estaban diciendo para saber quién era un amigo y quién no a quién evitar no así que ya cosas van a pasar en la vida y la gente a veces te van a hablar mal por lo menos deberían saber lo que la gente está diciendo cómo quieres responder eso depende de ti y hay mucha gente que ha enseñado las palabras ya acá en youtube pero como siendo un hablante nativo creo que les puedo dar usos un poco más útiles de lo normal que escuchan acá no porque la primera palabra fuck 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 es muy versatile la palabra en inglés versatil creo déjame saber en los comentarios si no sé si pero tiene muchos usos lo que quiero decir depende mucho del contexto con fuck y muchos usos puedes decir por ejemplo si un amigo te dice una noticia grave tú puedes decir fuck como qué mal qué mal qué mal esa situación o como desde eso de estar sorprendido no fuck como qué mal como no lo puedo creer también con el fuck tú puedes decir fuck you que quiere decir jodete a que es fuerte no entre amigos se lo puede decir tranquilo pero aún ahí tienes que usarlo suavecito porque la gente puede tomarlo mal no fuck me tenía un par de usos también lo puedes decir en un momento de como en un estado de estar sorprendido no como fuck me no lo puedo creer también el fuck me quiere decir cógeme normalmente dicho por una mujer y también miente pero ya fuck you water mi inclusive y también fue activando la puedo creer siguiendo vuelve siguiendo con él el fuck get the fuck out of the eyes no get out of here larga te de aquí sale aquí ya en este caso añadiendo el fuck lo hace más fuerte. Get out of here. Lárgate. Ya. Es medio fuerte ya pero get the fuck out of here. Quiere decir que estás enojado. Quieren que salgan ya en este momento. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Quiere decir me estás jodiendo? Me estás hablando en serio? Are you kidding me? Sin el fucking. Ya es como no lo puedo creer. Me estás hablando en serio? Are you fucking kidding me? Da énfasis. Nada más. Lo hace un poco más fuerte. Are you fucking serious? Otra vez. Da énfasis. Are you serious? Me estás hablando en serio? Me estás diciendo la verdad? Are you fucking serious? Ya. Es un poco más fuerte. Nada más. Fucking. Puedes usar antes de cualquier sustantivo para hacerlo más grave. Si estamos. Digamos. Fucking idiot. Idiota. Idiota. Idiot. No? Fucking idiot. Es fuerte. No? Diciendo algo. Alguien es muy muy idiota. That's fucking great. Quiere decir. Es buenísimo. Eh? Lo puedes usar entre amigos. Si alguien te dice una noticia buenísima. Oh me acaban de dar un nuevo trabajo. Un aumento de sueldo. That's fucking great. No? Es como decir. That's great. Pero ya. Dando énfasis. That's fucking great. No es normal. No es algo que pasa cada día. Pero es buenísimo. What the fuck is that? Yeah. Como en todas las oraciones puedes quitar el fuck. What is that? ¿Qué es eso? No? What the fuck is that? ¿Qué mierda es eso? No? What the fuck did you just say? What did you just say? Sin el fuck. ¿Qué acabas de decir? Es como decir no entendías lo que decían la gente. What the fuck did you just say? Eso quiere decir que decían algo fuerte. Que no te... Que te caigo mal. ¿Ya? Y estás pidiendo una aclaración. Pidiendo que lo digan de nuevo. Pidiendo ya que entendiste bien. Algo así. ¿No? Avanzando al próximo palabra. Shit. Shit. Shit es excremento. ¿No? A humano o de un animal. Y lo puedes decir otra vez como en un momento que estás sorprendido. Shit. Shit. No lo puedo creer. Shit. I can't believe it. No. Mierda. No lo puedo creer. También lo puedes usar como un adjetivo describiendo una situación. Una situación mala. ¿No? That's a shitty situation. Es una situación de mierda. Es una situación malísima. Describiendo a una persona. He's a shitty person. Él es una persona malísima. ¿No? He's a shitty friend. Él es un amigo de mierda. No es un buen amigo. Quiere decir. He's a shithead. Quiere decir que su cabeza está llena de mierda. O también puedes decir. Don't be a shithead. Don't be a shithead. Que no seas una persona que tiene la cabeza llena de mierda. Que no seas una mala persona. Realmente es lo que quiere decir. Próxima palabra. Dick. Dick refiere al pene. ¿No? Al pene del hombre. Y lo puedes usar en muchos casos. Muchas situaciones. También tienen que saber que es un nombre en los Estados Unidos. Él se llama Dick. Tengo un tío que se llama Dick. Pero también normalmente cuando lo estamos usando como un adjetivo para describir a alguien. He is a dick. Dick. Quiere decir que es una persona no muy amable. Que una persona que no piensa mucho en los demás. Solo se le importa a él mismo. Siempre la mayor parte de las veces vamos a usarlo describiendo a un hombre. ¿No? He's a dick. Él es un... En español creo que sería algo como él es un cabrón. Algo así. Déjenme saber en los comentarios si saben otro. Los dos próximos me imagino que habían escuchado algunas veces. Suck a dick. Chupa. Chupa un pene. ¿No? ¿Qué quiere decir? Es una variación entre... Variación entre jodete y pon algo en la boca para no hablar más. ¿No? Suck a dick. La otra variación ira. Ir a dick. ¿No? Cómete un pene. Ah, ya. Otra vez jódete y pon algo en la boca para no hablar más. Estás hablando demasiado. Estás hablando tonterías. Y tanto como el shithead, una cabeza llena de mierda, tenemos el dickhead. He's a dickhead. Es como decir, he's a dick, otra vez una persona no muy amable. Bitch. Ya me imagino que habían escuchado. Realmente refiere a un... Una perra. A un... Un perro de... Un perro femenino. ¿No? Una perra. Ah... Lo usa mucho para hablar de... De mujeres y... Tiene que tener cuidado porque si llamas a una mujer así... Quizás te van a pegar. ¿No? O quizás no sé qué va a pasar, pero no van a estar muy felices. Así que tienen que tener cuidado si van a usar eso. Es muy fuerte. Ah... Normalmente lo usan para describir a una mujer que... Otra vez no es muy amable. Puede ser enojona, siempre enojada, peleando con todos. A una persona que no tiene buenas intenciones. ¿No? Que está tratando de... De molestar o tratando de... De... Joder a los demás. ¿No? Tratando de... De hacer algo mal a los demás. She's a bitch. Eso está hablando... Usando el bitch para hablar de una mujer. También se usa para hablar de hombres. He's a bitch. Or he's a little bitch. Él es un cabroncito. Él es un cabrón. Refiriendo a un hombre, lo que quiere decir es... Ah... Él es muy... Él no es muy hombre. Él no es muy valiente. Él no es muy fuerte. Él tiene mucho miedo de los demás. No, he's a bitch. Ah... Y también es fuerte. Así dices eso a un hombre. Y con todos puedes decir... Puedes decir... Don't be a... Que no seas a... Don't be a... Don't be a... Shithead. Don't be a... Dickhead. Don't be a... Y al final tenemos combinaciones. Para hacer algo fuerte... Puedes decir... Puedes combinar los insultos. ¿No? Fuck you... You... Fucking bitch. Jodete... Ah... Cabrón de mierda. Jodete... Puto de mierda. Algo así. ¿No? O en vez de decir... You're a dick. You are. We say you're. Nosotros decimos... Usamos siempre la contracción... You're... You're a... You're a dick. Tú puedes añadir... Fucking. You're a fucking dick. Yeah. Es... Eres un cabrón. Y eres un cabrón... Ah... Un gran cabrón. O un cabrón... Ah... Muy grande. ¿No? Algo así. Pero igual... Ya puedes combinar... Las... Los insultos... Para dar más énfasis... Para hacerlos más fuerte. Y como les dije... Siempre ten cuidado... Con quién los estás usando... En cuál situación... Ah... Y siempre tenés que saber... Que no sabes cómo la gente va a reaccionar. Así que no estoy recomendando... Que... Usen las palabras... Pero... Como les dije... Yo sí creo que deberían saberlos. Ok... Ya... Espero que le han ayudado el video. Hay muchas más palabras malas. Pero vamos a ver... Ah... Quizás en el futuro... Haré otro video. Ah... Pero espero que... Les había servido el video. Ah... Y... Déjenme saber en los comentarios... Si tienen cualquier pregunta... Compartirlo... Y darle un like. Y ya... Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces... Cuídense... Suerte... Y chao. Y chao.